En este video te voy a enseñar a desbloquear el nivel 120 para tu avatar en Dragon Ball Xenoverse 2 Antes de comenzar comenta avatar y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot También suscríbete que este nuevo DLC gratis que acaba de salir de Dragon Ball Xenoverse 2 Tiene muchos secretos y todos los secretos los estaré subiendo aquí al canal Así que suscríbete y activa las notificaciones para que te lleguen todos los videos Vamos a comenzar, lo primero que tienes que hacer para desbloquear el nivel 120 es venir a hablarle a Wiz Wiz te va a hacer una pequeña petición que ahorita te voy a decir como cumplir Así que ve muy atentamente el video que no se te vaya a pasar ningún detalle que es importante todo Como ya sabrás lo lógico que necesitas aquí para poder desbloquear el nivel 120 Primero es haber llegado al nivel 99 Si no has llegado al nivel 99 lo más probable es que no te deje desbloquear el nivel 120 Y para que lo quieres desbloquear si todavía no tienes nivel 99 Así que bien, vamos a comenzar, te va a pedir hacer aquí unas cosas Bien, hacemos las cosas, dice en la versión 121 el nivel máximo pasa de 99 a 120 Wiz te llama una vez más, será mejor que visites para decirle pues que te ayude Ok, esto te va a salir, vas con Wiz y ahora si te va a hacer la petición que te hacía falta que te hicieran Tú le hablas a Wiz, vas a decirle oye sabes que he aumentado tanto mi poder que siento que todavía traigo mucho aquí Y Wiz te va a decir sabes que si es cierto pero te voy a ayudar si me traes algo delicioso Ok, y la cosa que tienes que hacer aquí te la va a pedir Ok, literalmente te va a pedir que le traigas un postre helado Y esto no es broma, Wiz así trabaja el chaval Yo igual, yo trabajara por tortas, me encantan las tortas, se me antoja una torta Y vamos de directito a la tienda Aquí intenté inútilmente ir más rápido en vehículo porque no me equipé el de Tao Pai Pai Así que decidí irme volando Vamos a toda velocidad a la tienda, a la velocidad más grande que puedas ir Vas a la tienda de objetos Importante la tienda de objetos, no la de mezclas ni la de habilidades Tienda de objetos Te vienes aquí, le das a comprar con Zen y le das en comida Postre helado que vale 100 mil, es caro Así que ten cuidado si acaso no tienes el dinero necesario Pues ahorralo, no es tan difícil de conseguir Pero va a haber gente que no lo tenga Así que bueno, espero si lo tengas para que puedas hacer esto inmediatamente Si no ve a hacer misiones y luego luego lo vas a conseguir Regresamos con Wiz y le vamos a dar su postrecito al chaval Y listo amigos, ya vamos a tener desbloqueado el nivel 120 después de eso Con eso creo que bastaría y sobraría para que entiendas Aquí llegas, le dices Oh, te entrego mi postre Y Wiz va a decir, entrégamelo todo Entonces pues ya que le entregues tu postre Él mismo te va a decir, ¿sabes qué? Te tengo una sorpresita ¿Cuál es la sorpresita? Que ahora ya puedes llegar al nivel 120 Ahorita va a salir aquí el mensajito oficial Ahora puedes incrementar tu nivel de patrullero a 120 El rango normal de los atributos es de 1 a 125 Pero si visitas a Wiz, se ampliará de 1 a 200 Para los que no sepan cómo hacer esto Esperen mi próximo video Porque, bueno, mis próximos videos no sé en cuál lo voy a subir Porque esto es, pues, un poco más difícil Pero lo verán en un video, ¿ok? Amigos, en pantalla están apareciendo más videos Entérate de todo lo que ocurre en el mundo De los videojuegos de Dragon Ball Ahí pícale alguno para seguir viendo mis videos Y suscríbete para enterrarte de todo lo que ocurre En el mundo de los videojuegos de Dragon Ball Adiós, 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 adiós